el mensaje que me mando Lester estoy viendo como conseguirme, no, como conseguirte ese equipo no falta un tiempo para que estemos listos para ir a la joyería porque no dedicas el resto de tu retiro de tu familia ahora tu queres robar, robaré tiendas, por el momento no tengo plata vamos ¿se ve que en las tiendas de ropa se puede robar? nunca he ensayado eso vamos a ver vamos a ver si se puede robar en las tiendas de ropa no, no se puede se toca en las tiendas normales en las de los supermercados pero como un instante, es como algo para el mapa un mapa no, no se puede robar no, no se puede robar no, no se puede robar ah, ¿no? no, 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 no no, 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 no ¡ah, no! ah, ¿no? ¡haz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Denme por lo menos mil dólares por favor! Es que no me dan plata 800 o 1000 dólares por lo menos 600, bueno Algo es algo ¡Oh! 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 No, no, no. vamos a grabar por acá yo vi otra tienda ah no, le puedo cogerla 37 dólares nada más, no le creo start up piece of shit ah no, fuck dispatch, we have a visual, moving in some people move you got lucky buddy No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver para donde vamos ahora, mas tiendas, vamos a ver, pero es que no aparecen las tiendas en ningún lugar de un mapa, mire que no aparecen, si ve que no, ese carro casi no es rápido, menos rápido. No, no, no. ¡Eh! Bueno, vamos entonces a donde Marco No, que preferiría ir mejor a robar más tiendas Bueno, vamos a ver Pero bueno, vamos a ir a la casa ya Sin casi plata ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Una bicarra? Bien, bien, vamos a una bicarra de bicarra. Vamos a tomar una bicarra de bicarra a Vespucci, y te mostraré lo que quieres ver. Esta día estaba muy bien hasta que te aparezca, ¿sabes eso? Está bien, été. No, solo para ser malo, hasta tener la bogusión. Lecce a esto, ¿estásola? the ! ¡Oh! ¡No puedo cambiar! ¡Fuck yeah! ¡Soy un jam! ¡Bien de la prueba! ¡Oldo man despot! ¡Que es lo que pasa! Si algo se va mal, puedes fangir tu muerte y empezar todo el mundo. ¿Cómo me puedo desarrollar mis propias sensibilidades cuando vosotros son tan increíblemente ¡Fuck-faced! ¡No! ¡Muchas! ¡Seriamente! ¡Someos chicos borraron tu bote! ¿Burro? ¡You were hiding in the head crying kidnap! ¡They just took receipt of your property with payment pending! ¡If it was anything other than what you told me, then that's on you! ¡Alright! ¡They fucking stole it! ¡And who knows what they would have done if they found me! ¡But I didn't expect or want them to get killed! ¡You think I'm gonna let some guys write off with my son? ¡Look! I knew you were a bad guy, but... ¡Oh, a bad guy! A crook, a killer, a thief, a liar... I guess I've been all those things one time or another. Right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway... I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but... I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well... That's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last ten years. But that was an extreme fucking situation. And I had to ask. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well... I had to. To protect you. Yeah, keep telling yourself that. When you see their faces every time you close your eyes. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Hey, you. Two bikes. Take your pick. I'll take this one. I'll take this one. Ah! You see that? Oh! I can't look at it, man! What's going on, brother? Oh! Yeah! Oh, man! Oh, man! Jeez, this hero's ass head! Dude, fuck! My guy's... Whoa! Oh, my God! I ain't even seeing this! Jeez! What the fuck is this? Let's go on the water tomorrow! Oh, busy, busy, busy! You see that? Dude, what the fuck, bro? Holy fucking shit! Damn! Fucking shit! I need you, brother! Hey, how you doing? Hey! You and I both look for it! Hey! Fuck you! Hell yeah! Whoa! 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 Yeah! We're going to break. Oh my freaking God! Oh, really! Oh my freaking God! See you! Hey! Yeah! Hello! Hello! ¿Hola? ¡Mехos, man! ¡Masad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! Cómo hizo... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es muy bueno, papá. Adiós, buenas momentos... ¡Sí, sí, me doyaré la mejor oportunidad! ¡Vamos, vamos tener divertidos, ¿verdad? No, 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 no. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? Fuck! Dad, wait! Dad, come on, Dad. Really? And, you know. Y wait. Toca ir por ella, y juntarme en el barco, luego cuando ella me den el jetski, luego matar a los tipos. y luego después de volverme a la playa y ya eso es lo que toca hacer, toca hacer eso Valencia gracias soy un baño hermanos ¡Bum! Pulsar, vamos a donde vayamos dad ya está embarazando estos están mis amigos ya está embarazando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Dad, you just killed him! ¡Maybe he's just injured! ¡Who the fuck are these people? ¡Oh, you know! TV people, celebs, serious drug dealers! ¡Since when the TV people and drug dealers start hanging out? ¡Come on, Dad! ¡It's Los Santos! ¡Can't you see he's a psycho? ¡Go away! ¡No! ¡Turn around or he'll cap you too! ¡They're both dead! ¡I can't believe this! ¡Just calmed down! ¡I did what I had to do! ¡Let me take you back to your brother! ¡I'm an accessory to murder! ¡I see that traitor! ¡Demmy! ¡Demmy! ¡Hey! ¡Demmy! ¡He's the fucking idiot, man! ¡He smashed my TV! ¡And he took me to the beach! ¡The beach! ¡With my skin! ¿Entonces que? ¿Los enviaste a ir a despoilar mi día también? No sabía que iba a venir a te encontrar, solo le dije a donde estabas. Ya sabes, tiene ese maldito mirado en sus ojos, ¿sabes? Como que llega a veces y se va. ¡Estoy obteniendo un cabello! ¡Estoy conmigo! ¿Cómo que yo simplemente nos conduzco? ¡Estas ruinas mi vida! Misión superada, la niñita de papá. Y también se pueden llamar otros colmas, la deja de grosero y rebelde. Muchas gracias.